agradecer una vez más a esa práctica totalidad, a esa inmensa mayoría de burgaleses y burgalesas que han interiorizado perfectamente la disciplina, el deber de cumplir taxativamente, rigurosamente con todas las medidas. El comportamiento de la ciudad de Burgos está siendo, como digo, ejemplar y en este sentido como alcalde solo me queda una vez más el trasladar dicha felicitación porque va a ayudar entre todos a mantener, a intentar corregir el comportamiento de esa curva y a mantener, como digo, la evolución positiva que estamos empezando a vislumbrar respecto al número de afectados en la ciudad de Burgos. Respecto a otras medidas restrictivas que este alcalde, este ayuntamiento estableció como referencia para poder sancionar a aquellas personas que venían comportándose también irregularmente a la hora de sacar a sus animales, a los perros, a hacer sus necesidades tal y como se establecía en el Real Decreto, esa distancia que hemos establecido en Burgos de 250 metros. Quería trasladarles un dato. Esta medida se toma el día 26 y entre el día 26 y 27 se presentaron 25 denuncias. Bien, pues desde entonces, en los últimos dos días, no ha habido mayor motivo para volver a sancionar. La medida, evidentemente, ha funcionado. El comportamiento de las personas que bajan a sus animales hoy en día es prácticamente en toda su totalidad también riguroso, ejemplar y en este sentido agradezco también este comportamiento cívico de todos y cada uno de ellos. Bien, en CECOPI también hemos abaneralizado la implantación, el desarrollo de esa nueva política de movilidad reducida, esa nueva medida restrictiva, coercitiva, con la suspensión de muchas de las actividades económicas que no obedecen a los criterios de servicios esenciales básicos que ayer estableció el Real Decreto. Simplemente adelantarles que esa competencia sobre el velar y sobre todo el definir exactamente qué actividad pudiera ser entendida como esencial después de analizar el Real Decreto, en todo caso, en caso de tener que ser interpretable en algún caso especial, lo va a hacer la subdelegación del Gobierno, lo va a hacer el Gobierno de España, como no puede ser de otro modo como administración competente. No obstante, el Ayuntamiento, ya he trasladado el Ayuntamiento de Buros, igual que han comentado la alcaldesa de Miranda y la alcaldesa de Aranda, van a prestar toda su colaboración. La Policía Local va a estar a disposición para prestar los controles de vigilancia que sean oportunos en el acceso a los polígonos industriales, a los distintos establecimientos, perdón, a las distintas empresas de nuestra ciudad, que tengan limitada, por ahora, durante este periodo, hasta el día 9, pues esa actividad empresarial, esa actividad industrial o tenga suspendida en su conjunto todo tipo de actividades. En este sentido, pues será, como digo, la subdelegación del Gobierno, quien se encargue de definir en los casos que haya dudas si esa empresa puede o no mantenerse abierta en función de la interpretación de ese Real Decreto de ayer, pero que el Ayuntamiento lo que, por supuesto, colaborará es en la vigilancia y en la posible sanción que se deba impartir, que se deba, bueno, concretar en cada uno de los casos. Bien, como saben, el Real Decreto incide también en una disposición adicional primera respecto a la obligación de las Administraciones públicas, entre ellas los Ayuntamientos, de aplicar este decreto, este decreto que establece un permiso retribuido recuperable para aquellas personas, en este caso funcionarios o personal laboral, que no presten servicios esenciales o no se encuentren de baja o no, sean personal vinculado a empresas que están externalizadas, quiero decir, a servicios externalizados y que gestionan empresas que tienen actualmente suspendido dicho contrato, estos son los requisitos. Bueno, en este caso, estas personas que están ahora mismo, digamos, en casa cobrando, que son personal municipal y que no están ni en servicios mínimos ni haciendo teletrabajo, evidentemente también es de aplicación el Real Decreto que establece este permiso retributivo recuperable. Y, evidentemente, también hemos tenido que concretar y definir, más allá del primer decreto que ya suscribí hace más de 15 días sobre el establecimiento de servicios mínimos, ahora tenemos que atenernos a lo establecido en el Real Decreto, se han definido en el Ayuntamiento de Burgos a última hora de la mañana cuáles son estos empleados públicos que prestan servicios, servicios clasificados, catalogados como servicios esenciales por el Real Decreto. En este caso, que sepan los medios de comunicación y, por supuesto, nuestros vecinos y vecinas a través de ellos, que el Ayuntamiento de Burgos va a mantener como servicios esenciales la policía local, protección civil, el servicio de extinción de incendios, los servicios de información y comunicación del Ayuntamiento, todos los servicios relacionados de las distintas entidades colaboradoras del Ayuntamiento con la protección de atención de víctimas a la violencia de género, aquellos servicios jurídicos, técnicos del propio Ayuntamiento que aseguran la fe pública, como es la Secretaría General, los servicios de limpieza y mantenimiento, reparación de averías urgentes de las instalaciones municipales, los empleados municipales que están prestando servicio y, por supuesto, también aquellas empresas que están gestionando los servicios de recogida, gestión y tratamiento de residuos, por supuesto, el personal del cementerio. También habrá atención prioritaria vía digital en el registro, pero también vedaremos porque pueda haber puntualmente durante unas horas esa presencia personal en caso de ser necesaria en el registro general. También se mantendrá el servicio de información y asesoramiento del 010, de esa centraliza telefónica que tenemos en el Ayuntamiento. Aquel personal que esté desarrollando actividades de descontaminación, en este caso también lo está haciendo mayoritariamente bomberos de Burgos, pero bien podría ampliarse a otro tipo de servicios, por supuesto la compañía de aguas, la sociedad municipal de aguas y, por supuesto, también esos servicios mínimos de movilidad y transporte. Además, como digo, además de estos, no serían puestos de trabajo en los que entraría en vigor este permiso retribuido y recuperable a aquellos empleados públicos que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato, bien porque sean empresas que gestionan servicios para el Ayuntamiento, esté suspendido. Y aquellos también empleados públicos que a esta fecha se encuentran desempeñando su actividad, como decía, con normalidad mediante el teletrabajo. Bien, esto respecto a la aplicación del Real Decreto. Quiero abundar en la necesidad en este sentido, ¿no?, de velar desde el Ayuntamiento por el cumplimiento también de esta nueva medida que reduce aún más la movilidad, cuyo objetivo, en todo caso, es reducir la movilidad personal y de vehículos en la ciudad de manera regular, sobre todo en los días laborables. Y, positivamente, estoy convencido que incidirá en corregir, como digo, esa curva de contagios, en servir como herramienta para ayudar en el objetivo común compartido de ir combatiendo la pandemia también en el municipio de Burgos. Soy consciente del esfuerzo extraordinario que van a tener que hacer las empresas, que al fin y al cabo, nuestras empresas, la industria burgalesa en su conjunto, tiene un peso muy, muy importante, no solo para la ciudad de Burgos, para nuestra provincia, sino para el conjunto de Castilla y León y Debo como alcalde, por supuesto, reconocerles ese esfuerzo porque van a ser ellos, esos empresarios, los que van a tener que soportar, evidentemente, las retribuciones completas, salariales y complementos también, el salario base y los complementos de cada uno de los trabajadores, según su estatuto y los convenios colectivos que tengan en vigor. Y, por lo tanto, como ayuntamiento, pues, debo agradecerles ese esfuerzo que van a tener que hacer en cooperación, ¿no?, a lo que están haciendo, pues, muchos otros colectivos y ciudadanos en su conjunto en nuestra ciudad. Bien, la Junta de Portavoces, con posterioridad al CECOPI, se ha venido celebrando también de manera ordinaria. Ya saben que convoco como alcalde esta Junta en esta situación de alarma, ¿no?, de manera regular, todas las semanas, todos los lunes, y aquí, pues, se han tenido, bueno, se han comentado estas cuestiones que acabo de trasladar y algunas otras que han trasladado los propios grupos municipales. Y, en este respecto, he dejado muy claro que, al menos, este alcalde no va a polemizar, en ningún caso, ni sobre las declaraciones o las posiciones o propuestas que algunos grupos de la oposición quieran derivar para, bueno, cooperar, ayudar o, incluso, criticar algunas de las medidas que se están estableciendo desde el Gobierno municipal. Entiendo que estamos en un momento en el que todos tenemos que estar a una, tenemos que estar unidos, y de mí no van a encontrar una sola crítica, una sola objeción, y, mucho menos, en relación al hecho de bajar a media hasta una bandera o no. En este sentido, que sepan que el Grupo Municipal Popular, también el Grupo Municipal de Voz, han trasladado a la Junta de Puerto Voces la oportunidad de tener un gesto solidario con los vecinos y vecinas que están sufriendo, aquellos que han perdido, evidentemente, también a familiares que están perdiendo todavía a estos familiares durante todos estos días. Y, en este sentido, todos hemos coincidido, ¿no?, que no está de más, que no está de más que el Ayuntamiento tuviera un gesto, ¿no?, un gesto reconociendo, honrando, homenajeando a las víctimas que están siendo consecuencia, ¿no?, que son consecuencia de esta pandemia y, por supuesto, a aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Nadie, ningún grupo, ha querido polemizar sobre esta cuestión. No será objeto de crítica tampoco por parte de ninguno de nosotros que se lancen este tipo de propuestas. Es, por tanto, que, de manera unánime, más allá de que haya habido, evidentemente, algún punto de vista en el que se ha incidido en que, en todo caso, le corresponderá al Gobierno de España y al conjunto de las instituciones del Estado, también las comunidades autónomas, de oficializar con posterioridad, cuando todo esto termine, pues las cuestiones relacionadas con este tipo de lutos oficiales, etcétera, al menos en la competencia que tenemos desde el Ayuntamiento de Burgos, todos los grupos hemos coincidido de que no está de más el que podamos declarar, o en este caso me corresponde a mí porque tengo la atribución así concedida por el reglamento, declarar ese luto oficial en la ciudad de Burgos durante el tiempo que medie hasta la finalización del estado de alarma, en el que la bandera de nuestra ciudad ondeará a media hasta. Esta decisión también la hemos corroborado desde el punto de vista jurídico, junto con el secretario general, a la hora de interpretar lo que dice concretamente nuestro reglamento de protocolo y ceremonial, en el cual, en su artículo 26, establece que el excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Burgos podrá determinar mediante decreto la declaración de luto oficial cuando circunstancias o hechos de trascendencia local así lo requieran. En este sentido, en el punto 2.2, una de las medidas que es a la que hemos coincidido que se puede establecer, sin perjuicio, como digo, y al margen de que los actos o declaraciones oficiales que tanto a nivel del estado como de la comunidad autónoma de Castilla y León se puedan en un futuro próximo también oficiar. En este sentido, como digo, se ha decidido arriar desde esta misma tarde, a media hasta, la bandera de Burgos que ondea en el exterior de los edificios públicos municipales. Esto es así, exclusivamente la bandera de Burgos, porque nuestro reglamento establece que en los casos en los que la declaración de luto oficial venga declarada o ordenada por instancias superiores, que no es el caso de la Administración Pública Local, tanto por parte de la comunidad autónoma, el Gobierno de España u otras instituciones supramunicipales a través de los medios oficiales, será cuando la bandera de Burgos acompañe en todo caso, que ondea media hasta, acompañe en todo caso al resto de banderas del estado y de la comunidad autónoma. No se ha producido por parte de otras instituciones esta declaración oficial y, por lo tanto, se limitará el Ayuntamiento a trasladar de manera inmediata que la bandera de nuestra ciudad ondea esta media hasta, como digo, no es una cuestión que sea ni lo más relevante ni, por supuesto, lo que le preocupa a este alcalde con la situación en la que estamos. Es verdad que hay otro tipo de medidas, otro tipo de actuaciones que saben que estamos acometiendo diariamente y que son las que, en todo caso, nos debe robar el sueño, pero que no quede que tener un gesto de este tipo, y así hemos coincido todos, si esto puede también servir de apoyo a todas estas familias, pues bienvenido sea y, por lo tanto, desde ahora, esta bandera ondea media hasta, como digo, en las dependencias municipales del Ayuntamiento. Nada más por mi parte. Estoy a su disposición para comentarles y contestarles a las dudas que tengan al respecto de estos u otros temas de interés. Sí, os recordamos que, si queréis hacer alguna pregunta, lo tenéis que hacer por escrito, porque tenéis los micros silenciados. Tendríais que habilitar el chat en la parte de abajo donde dice participantes y después chats. Pero, bueno, parece que no hay pregunta. Sí. En relación, no sé de qué medio, dice que el PP plantea una modificación presupuestaria de 8 millones. ¿Qué opinión tiene como alcalde desde Burgos Noticias? Bueno, la cuestión respecto a la modificación o aprobación del nuevo presupuesto del Ayuntamiento para 2020 ya se debatió en la Junta de Portavoces de la semana pasada, como recordarán. Es verdad que el portavoz del Partido Popular ha vuelto a tener una observación al respecto, pero yo le he dejado muy claro que la posición del Gobierno ya ha sido tomada. Hemos consultado, hemos valorado la posición de los grupos, como digo, la semana pasada. Y lo que procede, en todo caso, en clave presupuestaria va a ser que, en cuanto termine este estado de alarma, convocaré a la Junta de Portavoces para convocar un pleno extraordinario en el que aprobar inicialmente un presupuesto, que va a ser un mero trámite a efectos prácticos, estaba ya dictaminado, sobre el que, de manera casi complementaria, tendrá que abordarse una modificación presupuestaria importante, millonaria, no sé si van a ser de 5, 6, 7, 8 millones, que va a incorporar buena parte de las medidas que en los próximos días se van a ir concretando en clave municipal de apoyo económico tanto a las empresas como a las familias. El diario de Burgos pregunta, ¿qué servicios municipales quedan suspendidos después de este último Real Decreto de Gobierno? Sí, el único servicio que no habíamos suspendido hasta la fecha de hoy y que va a estar suspendido a partir de hoy va a ser el de mantenimiento de parques y jardines. Entendemos que no tiene cobertura en el Real Decreto que ayer aprobó el Gobierno de España y, por lo tanto, se va a trasladar a la empresa que deje de prestar este servicio hasta que pase, por lo menos, estos días, hasta el día 9, o bien ya decidiremos, si no, prorrogarlo, por lo menos hasta que acabe el estado de alarma. Correo de Burgos, ¿cuántos empleados municipales dejan de trabajar estos 10 días por este último Real Decreto? No tenemos el número concreto porque, como vamos a trasladaros también a los medios la literalidad del decreto, vamos a daros traslado de dicho decreto, en él se establece que serán los jefes de cada uno de los servicios, áreas, secciones, organismos, etcétera, los que definan en los próximos días, en estos dos próximos días, concretamente, primero, la naturaleza de los trabajos que se han venido realizando hasta la fecha de hoy, desde el inicio del estado de alarma, sobre el teletrabajo y comprobar, en todo caso, si ese teletrabajo ha sido realmente efectuado, si se ha podido realizar tal y como se había previsto inicialmente para corroborar que ahora, ahora que ya tenemos una instrucción clara por parte de este Real Decreto del Gobierno, se pueda seguir posibilitando ese teletrabajo para algunos servicios. En todo caso, la práctica mayoría, el criterio general que se establece en el decreto, como acabo de confirmar, es que, en la medida de lo posible, todas las personas que no estén en servicios mínimos, ni en teletrabajo, ni con los contratos suspendidos, estoy hablando ahora de las empresas concesionarias de servicios externalizados del Ayuntamiento, se les va a prorrogar, se les va a dar ese permiso retributivo recuperable a lo largo de los próximos meses hasta fin de año, cuestión, además, el cómo recuperar ese tiempo que se negociará, como también establezco en el decreto, pues para los funcionarios de la casa, pues a través de las mesas de negociación con los propios sindicatos y, por supuesto, con el personal laboral a través de los distintos comités de empresa. Sí, me parece que no hay preguntas. Sí, otra más. Bursos Noticias. Hace unos días, Josué Temiño presentaba síntomas que podrían estar relacionados con el coronavirus. ¿Se sabe ya cómo se encuentra y el resultado de la prueba? Pues desgraciadamente, Josué Temiño, concejal de este Ayuntamiento, está en las mismas circunstancias que la gran mayoría de aquellas personas que están acudiendo a los servicios sanitarios y les están derivando a que haga un aislamiento cuando tienen síntomas compatibles con coronavirus. Todavía no ha tenido la posibilidad de hacerse la prueba, pero es evidente que tiene todos los síntomas que son compatibles con esa infección y sigue estando en casa, sigue estando en estado febril, tiene fiebre todavía, aunque va variando regularmente cada día, pues es distinto. Él me comenta que la evolución es irregular, pues está todavía en un estado, pues no está en un buen estado, no es que esté grave, pero está guardando la cuarentena en casa y hasta ahora no nos podemos trasladar mucho más. Todos deseamos que se recupere lo antes posible, pero le está costando, le está costando. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, así que muchas gracias a todos, como decíamos, por conectaros y si alguno necesita alguna información, que se ponga en el podcast. Muy bien, gracias.